En el centro de recepción de retornados en Tecunumán San Marcos fueron recibidos 42 niños no acompañados que fueron deportados desde México vía terrestre, de un total de al menos 70 con nacionales repatriados. Estorado Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración, detalla que fueron 20 adultos, 8 menores acompañados y los 42 no acompañados que fueron recibidos por personal de diversas instituciones, principalmente para el resguardo de los menores. En Tecunumán San Marcos recibimos en el Instituto Guatemalteco de Migración, en coordinación con Policía Nacional Civil, con PGN y SBS, en Huatma, en el centro de retornados que tenemos en Tecunumán, 20 adultos que venían procedentes de Ciudad de México en 3 buses, los cuales venían 8 menores acompañados y 42 menores no acompañados, los cuales inmediatamente SBS y PGN proceden a hacer todo el servicio de poderlos atender y darles la protección necesaria como gobierno de Guatemala y estar al tanto de poder darles todas las necesidades que lleguen a presentar en estos momentos. Como Instituto Guatemalteco de Migración vamos a seguir atendiendo, vamos a seguir apoyando a estos menores y por supuesto a todos los guatemaltecos que vengan en estas condiciones de retorno. Camino a las urnas 2023, Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.